Muy feliz, imaginate lo que sentimos nosotros y los jugadores poder levantar la más importante y tenerla ellos, debería ser un sentimiento enorme, así que feliz, feliz, feliz. Y feliz que la gente de filial Luis Villalba la traiga a Sunchales. Mirá, que ellos chicos trabajan muy duro, trabajan muy duro, trabajan 24-7 como se dice ahora, están todo el día para darle a la gente arriba, por eso yo siempre les digo a la gente arriba que los aprovechen, tienen salida de Sunchales para viajar por todos lados, para ir al Monumental, ir al museo, que lo aprovechen, que lo aprovechen. Tienen todo de Sunchales, salida de Sunchales y los traen a Sunchales de nuevo, que lo aprovechen. Bien, Ale, gracias por venir a visitar otra vez Sunchales y de la mano tuya la Copa del Mundo. No es poca cosa, no es poca cosa aunque parezca tan diminuta, es tan importante, la Argentina la tiene. No, la verdad que es un sueño haberla tenido, es la misma que le entregaron a los jugadores. Es un sueño, es una alegría poder visitar los distintos pueblos y ciudades para que la gente se saque una fotografía con esta belleza. Y nada, agradecido acá a Manu que nos abrió las puertas, poder trabajar con él, la verdad que hace la tarea mucho más fácil. Y nada, agradecer a toda la gente de Sunchales que se ha hecho presente, que ha colaborado con un alimento no perecedero, que nos ha ayudado a acercarnos a mucha más gente y a poder adquirir, si Dios quiere, juguetes para el Día del Niño, para que los niños que más necesidades tengan, tengan un obsequio. Bueno, River Play, Sunchales, la gente que está interesada a ir a visitar el museo y conocerlo, la gente que está interesada, lo decía Manuel, para visitar el Monumental cuando River juega de local. Ustedes brindan un servicio importante, le pueden contar a la gente salida, precio, porque la gente quiere estar. Sí, nosotros estamos saliendo ahora al museo el 23 de septiembre, viaje y de vuelta al museo, entrada al museo, estadio tour, con acceso a la cancha, vestuario, banco de suplentes, y después a la noche cena incluida, total del viaje 27.000 pesos para los adultos. Saliendo de Sunchales. Saliendo de Sunchales, de ruta 34, Eiporito y Rigoyen, de la estación YPF. Perfecto. ¿Qué más quieren decir? No, la verdad que agradecer a toda la gente que nos acompañó en el día de hoy, y la verdad que hemos pasado un día muy lindo, y nada, agradecer en general a Manu que se ha hecho presente y que ha compartido una linda tarde con nosotros también. Gracias, Ale. Bueno, y especialmente también a la gente que nos brindó el lugar, a los roticereales hermanos que nos brindó el lugar y que nos dejó trabajar libremente y estar acá en su lugar. Gracias, Manuel. Cuervo. Y dejamos agradecer a los muchachos acá, sobre todo a Ale, que juntaron el alimento no perecedero y lo donaron para el merendero nuestro del Barrio Sur, así que más que agradecido.